Cada vez que te beso me sabe a poco, cada vez que te tengo me vuelvo loco y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero, eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero, como la tierra al sol Amor por Olavarría